ok iniciamos en 321 y en vivo por la red onda un punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda un ed punto com verdaderamente acortando distancias 2 en vivo por la red un down verdaderamente acortando distancias esta es onda un ed y hoy estamos enlazados con las emisoras del instituto costarricense de enseñanza radiofónica las emisoras del y estamos enlazados con varios canales regionales entre ellos ambito televisión tv 9 palmar norte entre otros y es un gusto de verdad este iniciar este chat y saludando a todas las personas que también están conectados vía zoom así que este gracias de verdad a todos y pues la verdad un tema muy importante este coronavirus este kobe 19 que ha paralizado al mundo si ha afectado a una a un sector de la economía ha sido definitivamente al turismo este y precisamente tenemos que conversar cómo reinventarnos cómo aprovechar esta coyuntura histórica para que este más bien regresemos con un sector turismo turístico fortalecido y además dando trabajo a la juventud que en tantos sectores del país y especialmente en áreas rurales donde nos escuchan con mayor poder con mayor alcance a través de las emisoras del ICER este pues puedan este realmente sentir o encontrar soluciones a sus al trabajo que se ha ido a través de esta crisis así que sin más le doy el pase a la a la señora iliana garita ella es directora del programa de turismo sostenible de la universidad estatal a distancia la unes que es también la que está hospedando este evento este este webinario así que iliana le doy el pase para que usted pues nos haga la presentación de este realmente los panelistas de lujo que tenemos el día de hoy así que adelante y a reiterar el agradecimiento para el ICER reiterar el agradecimiento para los canales regionales para el programa de turismo sostenible de la unes también para don josei shaver y que ha sido el papá el organizador de este de este evento a los a todos los panelistas a los medios regionales enlazados por por hacer este esfuerzo y estar todos comunicados tratando de encontrar soluciones para la gente así que adelante iliana buenos días a todos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio un espacio que pretende ser un espacio de diálogo y reflexión que la carrera gestión turística sostenible de la universidad estatal a distancia unes en coordinación con don josei joaquín shaver y que hoy nos acompaña y ha querido preparar para nuestros jóvenes precisamente como mencionaba sebastián para nuestros jóvenes conscientes de la afectación que ha sufrido el sector turístico nacional y mundial que por supuesto se traduce en pérdida de empleo y variaciones de jornada para muchos de de las personas que elaboran en diferentes sectores del país incluyendo por supuesto nuestros jóvenes nuestros estudiantes graduados y muchas otras más personas hemos querido preparar este espacio que pretende brindar opciones e ideas abordando temas como el emprendedurismo los encadenamientos productivos el uso de tecnologías entre otros varios por parte de destacados panelistas tenemos hoy cuatro personas que nos acompañan que van a estar participando con nosotros el objetivo de este espacio es exponer ese valor el valor positivo de la pequeña empresa la gran capacidad de emprendimientos que tienen nuestros jóvenes para generar nuevas empresas de turismo o mejorar procesos en las empresas en las que ellos colaboraban y la capacidad de nuestro país de poner en marcha la actividad turística nuevamente con gran esperanza si bien el presente es incierto hay que dar lo mejor prepararnos para el futuro sin más les presento a las personas que nos acompañan en este panel panelistas de lujo como se mencionó antes nos acompaña el señor luis roberto jiménez padilla director de la fundación finca costa rica experimentada organización sin fines de lucro que se dedica a poner en marcha un programa de microcréditos y empresas y pequeñas empresas en todo el país además es gerente general de edesa y como mencioné experto en el área de microcréditos nos acompaña de igual manera la señora cristina calvo rodríguez máster en administración de negocios ella es la gerente general de asuai travel líder en proyectos de emprendedoras de emprendedores es licenciada en administración y dirección de empresas en la especialización de comercio internacional marketing y ventas y más concretamente en marketing social capitalismo consciente y optimismo como estrategia para generar cambios sociales e igualmente nos acompaña el doctor álvaro salas chávez expresidente de la caja costarricense del seguro social especialista en administración y planificación de servicios de salud y especialista en economía de la salud el doctor salas ha dirigido ha sido director de clínicas y hospitales de la caja del seguro de caja la presencia del seguro social en todo el país y como ya dijimos una persona que conoce por tanto aporte y por último nos acompaña también el señor javier murillo jenkins máster en tecnología de la información y en administración de negocios internacionales con 23 años de experiencia en la corporación intel y actualmente gerente de operaciones de amazon la dinámica que vamos a seguir es la parte vamos a tener la participación de cada uno de nuestros participantes de nuestros ponentes posterior a ello un pequeño resumen y luego vamos a brindar un espacio para tener una interacción con este público que nos está escuchando nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos que este espacio sea de gran provecho para ustedes y lo dejamos en este momento con nuestros participantes vamos a tener en primer lugar a el señor luis roberto jiménez padilla a quien le doy el espacio en este momento don luis don luis tiene apagado su audio ya le reiniciamos el audio para que nos pueda escuchar perfecto y ahora les tenemos la voz de don luis adelante una vida no bueno buenos días a todos de nuevo muchísimas gracias por por estar aquí presentes quiero agradecerle enormemente a don jose joaquín por esta oportunidad igualmente a la universidad estatal la distancia la uned por por haber abierto este espacio para para conversar un poquito hoy en la mañana pero principalmente quiero agradecer a los que nos están escuchando a toda esta gente que está conectada hoy y por una sencilla razón ustedes son los que van a sacar adelante este país este maravilloso país que tenemos y con el esfuerzo el emprendimiento con las ganas que le están poniendo estoy seguro que van a hacer que que la era post-covid aquí en costa rica sea una época maravillosa de prosperidad y crecimiento para todos entonces muchísimas gracias por estar acá y pues adelante quiero quiero comentarles aunque no no se trata de hablar de las organizaciones yo trabajo en microfinanzas rurales y trabajamos en muchas comunidades alrededor de todo el país ayudando a que las comunidades hagan proyectos de microcrédito propiedad de ellos no damos nosotros los créditos sino que los ayudamos a organizarse en grupos para que ellos hagan sus políticas sus reglamentos y apoyen a vecinos con todos estos emprendimientos que tienen que están haciendo que o que tienen ganas de hacer entonces alrededor de tantos años y tantas comunidades hemos visto experiencias bonitas que ojalá podamos compartir acá un rato el primer punto es hablar sobre el país yo creo que tenemos que reflexionar lo bendecidos y lo agradecidos y lo agradecidos que deberíamos de estar de estar viviendo en costa rica en este momento un país de paz un país que ha demostrado que su que su programa de salud es de los mejores y no el mejor a nivel mundial una caja de seguro social aportando sacando la tarea muy pocas naturaleza el estilo de vida que llevamos los chicos yo creo que todo eso es es un tema que que realmente se convierte en una oportunidad para nosotros y tenemos que saber aprovechar por otro lado el mundo con este tema del cobi nos están dando una segunda oportunidad que bueno que sabemos todo el tema de salud es un tema terrible pero dentro de todo esto el mundo paró se tuvieron las empresas los vuelos y turismo y nos está dando unas semanas bueno meses para para reflexionar para estar en casa estar con las familias y nos está dando esta oportunidad para pensar qué estábamos haciendo en la antes del cobi y cómo quisiéramos seguir viviendo nuestras vidas en post cois coi entonces es una doble oportunidad al país y esta crisis que yo creo que no no esperábamos y tenemos que saber aprovechar como dicen una crisis es una pésima situación para desaprovechar tenemos que ponernos las pilas y y en estos días porque creo que va a pasar dios quiera que esto pase muy rápido va a volver a volver a girar el mundo a volver a arrancar a los negocios las empresas y en este arranque tenemos que que ver ojalá ojalá poder hacer las cosas un poquito diferente entonces cómo aprovechar esta esta situación que estamos primero reflexionar y yo yo lo veo en tres áreas familia negocio comunidad cómo estamos viviendo con nuestras familias y cómo queremos seguir viviendo con ellas y el cariño de los padres de que hemos extrañado muchísimo en estas en estos días el cariño de los hermanos de los sobrinos de todo este tema realmente hay que hay que aprender a valorarlo y saber que después de esto va queremos queremos más cariño por esa parte el tema de la comunidad no podemos tener negocios exitosos en comunidades fracasadas es una reflexión que es muy válida en nuestras empresas tienen que involucrarse totalmente con la comunidad y ser una gente vivo que que se vea fresco que se vea una empresa que está realmente comprometida y viviendo con la comunidad y sacando adelante todos en una filosofía de ganar ganar y nuestros negocios que dentro de todo eso tienen que generar ganancias tienen que hacer crecer su capital dar empleos entonces cómo cómo mover todo esto de una forma que sea yo lo veo como una hélice que gira y que tiene tres aspas que tienen que estar las tres perfectamente balanceadas para que la cosa no suene no se vea feo dentro de esto hemos visto en ejemplos que me gustaría compartir con ustedes nosotros trabajamos en gandoca en manzanillo una zona lindísima donde allá está don roberto y don roberto antes del cobit se dedicaba tiene unas unas cabañitas que alquila tiene una soda tiene una huerta orgánica que utiliza para 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 su soda y un negocio que estaba muy próspero y de repente para para en seco él con su huerta y con todo este tema se replantea y dice bueno en estos días puedo él tiene yuca tiene tubérculos entonces empezó a producir harina que le está entregando a una señora que las está vendiendo en la feria harina de de yuca harina de otros tubérculos y las estaba vendiendo en la feria de puerto viejo entonces él está está como se llama cuidando su huerta todavía sabiendo que esto va a regresar que la cosa va a mejorar pero no está no sé de todo sino que está haciendo un segundo negocio que le está generando ingresos por esta por este tiempo en la península de osa tenemos otro caso don danilo que en estos momentos también está cuidando una huerta lindísima con su papá entonces nos contaba que esto ha servido para para acercarse más a su papá tal vez ahí limar algunos temas y tener ese cariño de trabajar juntos una huerta y al mismo tiempo estar replanteando si un proyecto que tiene el de bicicletas allá en en osa en la palma de puerto jiménez para poder tener turistas poder dar tours allá alrededor de la por playa blanca por la entrada al parque en fin un negocio muy bonito que estoy seguro que cuando pueda iniciarlo después del coi va a generarle muchos ingresos otros un señor bueno un señor no es un muchacho 31 años de de la zona de los santos manuel se quedó sin trabajo y sacó un préstamo de 300 mil colones para compró ollas compró todo el equipo que ocupaba compró cerdos y pollos que empezó a hacer chicharrones y los está vendiendo la comunidad y él está feliz la gente le encanta el producto que está vendiendo entonces él se ha realizado con este proyecto que está realizando quedándose en la comunidad y generando ingresos en fin son ejemplos doña francisca en grifo alto que empezó a hacer mascarillas con con sus máquinas de coser y las está vendiendo muy bien muchos muchos ejemplos que podemos ver de gente que está pensando cómo aprovechar esta crisis para generarles generarles ingresos entonces yo creo que hay claves que hay que cuando uno se pone a ver estos ejemplos hay ciertas claves que hay que tomar en cuenta primero la la diversificación en el gente que tiene otras otras proyectos otras oportunidades para para hacer entonces no puso todos los huevos en la misma canasta ni puso solo huevos en las canastas sino que tiene muchas oportunidades de que creo que es mucho de la economía campesina del país ahora diversificar con pasión no se trata de tener proyectos por tenerlos sino que son sabemos que emprender es difícil sabe hay que ponerse las botas y si uno no le gusta lo que está haciendo si no le pone pasión ese negocio difícilmente va a salir adelante otro punto importante es el tema financiero y hoy más que nunca el récord financiero el récord que tengamos aunque sea con el pulpero debe ser impecable porque en una situación de estas a veces ocupamos acceder a crédito y si nos hemos comportado bien la gente no que lo ofrece no va a tener problema en decirle si le doy una oportunidad ahorita pero si estamos manchados y cuando hablo de manchados no es en la suger sino con la comunidad pues difícilmente vamos a tener ese apoyo financiero para poder poder salir adelante entonces uno puede por ejemplo ahorita que es un ejemplo un poquito más grande pero hay un hotel en nosara que que está aprovechando toda esta época para fumigar para hacer un trabajo grande de sanitización para que cuando abran sea esa oportunidad sea puedan ofrecerle eso al turismo en hoteles que sin un sin un solo cliente están recibiendo líneas de crédito de bancos para poder mantener sus empleados mantener sus operaciones y todo eso se vea que llegaban un buen récord y pues el tema de que de que no podemos gastarnos todo lo que nos entra que hay que tener capital para poder afrontar estas crisis también entonces hemos visto compañías que han podido mantener a sus empleados y básicamente se trata de poder ir haciendo un capital propio que nos ayude a todos estos temas entonces es un tema de donde nosotros pensamos que si hay que reinventarse hay que buscar situaciones diferentes nuevas formas de hacer las cosas pero ante todo lo que está pasando ante los ojos del mundo como están viendo a costa rica yo siento que que es una gran oportunidad tenemos que aprovecharle estos días en casa para planear para decidir qué queremos hacer y poner todo en papel si no se puede ejecutar ahorita para que en el momento en que se abran las puertas de nuevo salgamos con esos nuevos aires y trabajemos en todos para esta costa rica que realmente es el sueño yo creo que nos mueve a muchos la la gratitud de vivir en este país hermoso y que no queremos que se pierda los que tenemos hijos y queremos que que lo aprovechen que que lo disfruten tanto como lo hemos podido disfrutar nosotros y para eso hay que hay que esforzarse hay que reinventarse y tenemos que hacer que esta crisis se vuelva en una en una oportunidad en este era no sé cómo estoy de tiempo pero sí creo que por ahí no estamos bien saludos don luis le queda le queda un minutito más por si quisiera decir algo más ok ok no perfecto entonces a ver con este tema de mi trabajo en las microfinanzas lo que les digo y se lo reitero cuiden mucho su historial su reputación en hay gente que a veces piensa que quedar mal no les va a causar problemas con una entidad financiera con el pulpero con la empresa de crédito con con la financiera en esto esto realmente es cerrar si lo hacemos y pensamos de esa forma cerrarnos las puertas para para el futuro para cuando queramos tengamos una por una necesidad o una oportunidad como las que estamos viendo en este momento y podamos tocar las puertas a esta gente que nos ofrezca el apoyo entonces realmente les agradezco les les invito a que a que esos proyectos los hagamos realidad y estaríamos felices desde finca de poder ver y apoyar a la gente que realmente quiera emprender y salir adelante muchísimas gracias gracias de don luis el primer expositor y este pues reiterar también el agradecimiento a cr conectividad que es la empresa que ha permitido que tengamos esta conexión de zoom que estemos enlazados con todos los puntos del país están las emisoras del instituto costarricense de enseñanza radiofónica está san vito televisión está canal nueve palmar norte también se enlaza tv los santos que nos acaban de enviar el reporte que se están enlazando las 14 emisoras del ICER en todo el territorio nacional desde talamanca hasta la cruz está sonando esta señal a través de la ochenta y ocho punto tres y ochenta y ocho punto uno fm dependiendo de la región en la que usted se encuentre y este pues un agradecimiento a todas las personas y volvemos con iliana garita para que nos presente a los siguientes participantes muchas gracias don luis y sebastián ahora vamos a tener la participación de cristina calvo como mencioné doña cristina gerente general de azuaire y ha tenido gran experiencia en proyectos con emprendedores doña cristina le damos el espacio gracias gracias iliana gracias luis coincido coincido tanto y genera bastante optimismo tal vez como empezará creo que después del coite es un momento muy importante para empezar a ver todo desde pequeño otra vez en serio empezar a replantear todo todo lo que se ha construido por tantos años y que nos vuelve de alguna manera otra vez al centro y entender que son esas cosas que hemos hecho en estos años que han generado valor y nos han ayudado a estar en este momento en el lugar a donde a donde estamos a nivel de turismo es importante para mí siempre poner perspectiva y es la es la industria que a nivel mundial genera un 10 por ciento de los empleos y yo me siento tremendamente orgullosa de pertenecer a esta industria después de tantos años porque es una industria que no solamente genera el 10 por ciento de empleos a nivel directo sino que el encadenamiento que conlleva estar involucrado en la industria de turismo es gigante eso tiene muchísimas ventajas que genera mucha prosperidad a muchas economías a muchas a muchas comunidades pero también en el momento que pasan crisis como las que estamos viviendo es la primera industria en empezar la afectación pero también es la primera industria que suele saber cómo reinventarse y recuperarse y siempre lleva liderazgo en el tema de cambios innovación entonces en ese sentido yo me siento tremendamente orgullosa y con mucha esperanza dicho esto aquí en costa vica también es bueno poner esa perspectiva de la pirámide que implica el turismo o como yo lo veo es como la punta del iceberg donde se generan 150 mil empleos directos 450 mil empleos indirectos y hemos recibido el año pasado 2.6 millones de personas que querían compartir lo que bien decía nuestras playas nuestra naturaleza nuestras comunidades compartir con ese pura vida que nos caracteriza después de tantos años entonces desde ahí es donde tenemos que empezar a levantarnos verdad coincido también en que esta nueva época tenemos que verla en dos momentos ya una vez que pasó como ese susto de ya no tenemos clientes los que son hoteleros que tienen que ver que pasa los días turísticos los restaurantes verdad toda la cadena de suministros que está ahí ahora sentarse y pensar bueno cómo podemos hacer esto diferente para mí es importante como bien decía luis el tema de tener oportunidades locales primero con las comunidades y entender cómo puedo emprender o reinventarme con las diferentes habilidades que sé otra de las ventajas que tiene nuestra industria es esa oportunidad que hemos tenido de conectar con tanta gente de todas partes del mundo nos da una visión muy amplia de poder adaptarnos a diferentes culturas de poder generar valor y poder ver qué más cosas podemos podemos hacer primero por nuestra comunidad y después por diferentes partes partes del país y vamos a estar preparados después de tantos años en la industria una de las cosas que más la gente que nos visita resalta de nosotros no solamente son esas riquezas naturales el hecho de no tener ejército que es algo verdaderamente único y como hemos crecido a través de generaciones con eso es una bendición como bien decían un país de paz también hemos logrado que una parte muy importante de nosotros de ser costavicense es esa amabilidad que tenemos que nos caracteriza y ese pura vida que hemos construido después de tantos años y la gente quiere volver y la gente quiere visitarnos por eso o sea por lo que nos caracteriza esa humanidad y esas ganas de servir hacer las cosas bien y que la gente esté feliz y eso es algo que por más que en otros lugares o cualquier otro país ponga hoteles ponga infraestructura ponga inversiones gigantes es una parte que es algo nuestro verdad es una forma cultural de nosotros y eso es algo que es difícil de replicar y eso es una ventaja que tenemos y que yo me siento muy orgullosa y estoy segura que vamos a poder transformar bastante y coger eso como uno de los pilares que nos va a diferenciar como destino en el mundo otra de las ventajas que siento para nuestra recuperación como bien decía Luis es el manejo que hemos tenido de la pandemia me siento también tremendamente orgullosa de cómo la de cómo la seguridad o sea la caja ha podido manejar esto a pesar de la dificultad digamos económica que ha implicado para para el país el hecho de tener unos números tan bajos poder tener libertad de movimiento o sea tenemos muchísimas ventajas con respecto a otros países eso es lo que van a estar buscando los viajeros en un corto plazo verdad para empezar a retomar las cosas es decir a dónde me siento seguro donde hay hoteles donde hay casas de alquiler donde hay servicios donde yo me pueda sentir seguro donde poder con mi familia donde pueda ir con 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 mis amigos y sentirme y sentirme tranquilo entonces por ahí hay una hay una gran cosa luego otra cosa que hemos hecho bien en costa vica y que pienso que es lo que nos va a sacar adelante es como lo que está pasando hoy hoy estamos nosotros conectados y está conectado todo costa vica nos comentaban que hay gente de boruca de los chiles de pital de la zona de malecu de tilarán de upala de todo costa vica de guanacaste todo lado está conectado y la industria de turismo ese es el modelo que ha sabido replicar y por eso es que logra digamos conectar y sobre todo como impactar a tantas a tantas personas diferente a otros destinos turísticos aquí hemos aprendido a que cada persona que viene recorre todo el país es muy difícil ver a alguien que se quede solamente en un solo lugar conociendo un solo destino que venga una semana y se quede ahí sino que ellos vienen hacen recorridos por todo costa vica visitan todas las provincias no se quedan usualmente en grandes grandes hoteles por mucho tiempo sino que son hoteles pequeños comparten en la comunidad salen a cenar en el restaurante local hacen un tour con con alguien de una provincia quieren conocer al agricultor que comentaba luis por ejemplo que tiene ahí su huerta orgánica etcétera entonces quiere decir que la gente que viene a conocer costa vica reparte digamos toda esa prosperidad y no se queda encerrada en un solo lugar entonces eso es verdaderamente para mí un modelo muy exitoso de turismo sostenible que hemos que hemos logrado que hemos logrado hacer y es ese momento de como como industria y como país sentarnos y decir estas son las cosas que verdaderamente hemos hecho bien y que nos caracterizan nos diferencian con respecto a otros lugares y con estas cosas que tenemos que son difíciles de replicar en realidad podemos este podemos surgir dicho esto otra de las ventajas que tenemos como país y como y como zonas es el tema de la sostenibilidad en verdad llevamos muchísimos años así como podemos hablar de tener un país de paz un país sin ejército llevamos muchos años generación tras generación con eso también llevamos muchos años que como país tomamos una decisión de de proteger más del 25 por ciento de nuestro país en áreas protegidas en parques nacionales ya viene con nosotros entonces es una forma de promocionar es una forma de proteger tenemos en la zona de guanacaste en el área de nicoya una zona azul verdad que eso es único en el mundo también solamente hay cinco en todo en todo el mundo donde la gente puede donde en buena teoría la gente la mayoría de la gente vive más de 100 años entonces es qué pasa y qué hacemos diferente qué es ese pura vida cómo comen cómo viven cómo qué es eso y la gente busca eso entonces siento que hay muchísimas oportunidades que a pesar de lo que nos del momento que estamos viviendo que todo el mundo en este momento no tiene el turismo que está acostumbrado lo que hemos cultivado por todos estos años es lo que nos va a definitivamente sacar muy fortalecidos y sobre todo muy muy diferenciados dicho esto también entiendo que para muchas personas de la industria en todas partes del país el hecho de tener hoteles cerrados no tener clientes restaurantes es un momento muy muy difícil pero también ante toda dificultad siempre hay oportunidades y como Luis comentaba antes es decir ok cuáles son esas esas oportunidades que puedo que me apasiona en qué soy bueno y cómo puedo diversificar me siento que a partir de esta crisis van a surgir nuevos modelos de trabajar nuevas oportunidades para emprender si yo antes y diversificar lo que nos está pasando con COVID uno de los mayores aprendizajes lo comentábamos el otro día en otra actividad era no puedo necesariamente tener los huevos en una sola canasta porque no sé qué va a pasar y luego el tema de lo que también Luis comentaba la importancia del ahorro y de planificar un poco y de tener una buena reputación para poder llegar y pedir llegar y pedir un poco eso entonces y también es el mejor momento por todas las herramientas digitales que estoy segura que nuestro amigo de Amazon va a comentar es el mejor momento para que pase esta pandemia porque podemos estar conectados virtualmente y si ustedes tienen herramientas hay herramientas para poder dar clases por ejemplo de español en línea cualquier persona que quiera aprender en cualquier lugar en Estados Unidos, en China y lo único que tienen que tener es ganas de trabajar, conectarse a una plataforma virtual y empezar a hacer digamos un ingreso adicional mientras que vamos todos juntos recuperando la economía y el turismo Muchas gracias Cristina Calvo que es otra de las panelistas que se encuentra con nosotros en este webinario para apoyar a los jóvenes sin trabajo y al sector turístico en todo el país les contamos que puede enviar sus preguntas ya sea al stream en vivo de los diferentes medios de comunicación que están conectados con nosotros, el Instituto Constituyente de Enseñanza Radiofónica también se encuentra, también nosotros quienes generamos la señal en HondaUNED.com allí tenemos el chat de Facebook además Radio Pirata del Coco, una emisora en línea que está enlazada con nosotros desde Playas del Coco así que un saludo hasta una de las zonas más impactadas con este tema así como lo hay en todas las costas del país y a las 14 emisoras del ICER en todo el territorio nacional muchísimas gracias por estar enlazados con nosotros, ámbito televisión y tenemos otras televisoras en Los Santos, también tenemos a TV Los Santos así que un abrazo a todos y todas y continuamos con más, doña Iliana Muchas gracias Sebastián, muchas gracias Cristina por su participación antes de continuar con los panelistas le voy a dar el pase a don José Joaquín Chaberry que fue la persona que ideó este tema o sea, le preocupa muchísimo el tema de todas las personas que se han visto afectadas por esta crisis y quiere brindar un pequeño agradecimiento a todas las personas que hacen posible esto don José Joaquín, le damos el paso Muchas gracias doña Iliana a todos, muchas gracias a todas las que nos están escuchando en todas las esquinas de Costa Rica desde la Cruz Sigzaola, desde Golfito hasta Opala a la Barra del Colorado aquí lo que tenemos es un gran deseo de esperanza en Costa Rica todos estamos unidos aquí para apoyar y para preocuparnos por los que están sin trabajo en este momento los costarricenses, jóvenes, no tan jóvenes todos tienen que tener esperanza y la universidad distancia nos está permitiendo este diálogo este primer diálogo sobre este tema tan importante el futuro de los jóvenes, el futuro de los costarricenses qué nuevas empresas todo eso está muy bien, pero aquí lo importante es nuestros valores nuestras virtudes, eso es lo que tenemos que fortalecer decía el rector de la Universidad de Harvard que no hay cosa más importante que aprovechar bien una gran crisis y nosotros tenemos que aprovechar para mejorar en cada uno de nuestros negocios en cada uno de nuestras esperanzas y agradecer a esta universidad que nos ha permitido este primer encuentro con todos ustedes esperamos en alguna oportunidad tener otro encuentro para hablar sobre la pequeña empresa sobre la administración, sobre ideas que puedan ser para bien de Costa Rica a todos muchas gracias Gracias Don José y también le hacemos el pase a los compañeros de LICERA Don Juan José Garita que también nos va a mandar un mensaje desde las emisoras de LICERA adelante Don Juan José Bueno, nuevamente los buenos días para las personas los compañeros panelistas para usted Sebastián, para Don José Joaquín por supuesto y las personas que nos observan a lo largo y ancho del país y también fuera de Costa Rica y un gran saludo para todos los compañeros que hacen un gran esfuerzo en la red de emisoras culturales en diferentes partes del país por acá les tenemos más bien varias consultas ustedes me indican en qué momento podemos hacerla llegar Sebastián Las consultas las hacemos a partir de las 11 ya casi cuando terminen todos los panelistas hacemos las consultas y corregimos son las 15 emisoras de LICER ¿verdad Don Juan José? Exactamente, sí las 15 emisoras de LICER desde Ciudad Neili hasta la Cruz de Guanacaste abarcando todo el país en dos frecuencias Muchas gracias la 88.1 y 88.3 le hacemos el pase a Doña Iliana Garita Muchas gracias Don Juan José de verdad un agradecimiento enorme por permitir la cobertura de estas de este espacio de reflexión y diálogo hasta todos los rincones del país y como usted lo dijo incluso fuera de nuestro país ahora le vamos a dar la palabra al doctor Álvaro Salas expresidente de la caja del seguro social y especialista de salud pública que definitivamente va a tener cosas importantes para decirnos Muchas gracias, muy buenos días estoy muy emocionado de saber que estamos haciendo llegar a todos esta voz de esperanza en medio de la tragedia nos parece que esta pandemia más temprano que tarde desaparecerá y por supuesto que tenemos que estar preparados para iniciar una nueva era esta nueva era es en todo el planeta en todo el mundo y ahí triunfarán los que estén mejor preparados los que nos hemos preparado con tiempo los que hemos hecho las cosas bien como lo hacemos en Costa Rica como se ha demostrado claramente en estos días de pandemia de manera que reciban nuestro abrazo cariñoso estamos preocupados por ustedes y tratando de llevar algunas ideas algunas indicaciones que nos permitan estar en ese nivel de preparación que creo que es indispensable para tener un éxito muy grande al retomar esa nueva normalidad que vamos a tener a partir del final de la pandemia en primer lugar yo quiero que sepan que esta preocupación que nosotros tenemos y que compartimos con ustedes es una preocupación que existe en todo el planeta todo el planeta queridos amigos y amigas se prepara en todas las esquinas de este mundo para retomar la vida para retomar las empresas para retomar todos los proyectos que ahora bajo una nueva concepción de lo que ha de ser la protección del planeta conservar las mejores costumbres preservar los valores más importantes de la humanidad como es la solidaridad humana entre todos porque ahora en esta nueva normalidad la solidaridad va a ser la base para el crecimiento no hay la menor duda de manera que queremos decirles que todo el planeta está haciendo esfuerzos porque en el momento que nos den la oportunidad de la apertura en ese momento saldremos todos corriendo los que estén mejor preparados insisto nos irá mejor de manera que en este momento apenas tenemos unos días más unas semanas más para que si lo tenemos lo alistemos para esa nueva normalidad por ejemplo hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer de nuevas costumbres se ha dicho siempre que lo más difícil en este mundo es cambiar las costumbres las costumbres son realmente parte de nuestra vida y cambiar esas costumbres va a costar de manera que yo quiero decirles que hay que incorporar como una norma de nuestra vida todas las indicaciones que el Ministerio de Salud ha venido señalando a lo largo del manejo de la pandemia esto de no darse la mano va a tener que ser para siempre ya los asiáticos nos venían mostrando que darse la mano no es una buena cosa bueno hoy quedó claro que ya más darse la mano no ustedes han visto que todos inclinan la cabeza una sonrisa y eso es todo nada de tocarse nada de saludos que sea de cercanía de manera que esas nuevas costumbres esos nuevos hábitos hay que incorporarlos no porque tengamos una pandemia hay que incorporarlos para siempre porque la nueva pandemia está a la vuelta de la esquina no se olviden que los virus vinieron para quedarse de manera que no es ahora porque tenemos el coronavirus no, no vendrán otros y si ustedes han visto estos meses en que hemos estado en cuarentena que muchas personas han tenido la oportunidad de revisar los correos y el internet son realmente una cadena de eventos que todo el tiempo si no es en África si no es en Asia si no es en América en todos los continentes tenemos una pandemia o una epidemia de algún virus de manera que hay que entender que tenemos que incorporar nuevas costumbres el lavado de manos ha cambiado la historia de la humanidad el lavado de manos viene a demostrar que tenemos en nuestras manos herramientas maravillosas increíbles pero altamente peligrosas estas manos pueden cambiar el destino y la vida de muchísimas personas de manera que hay que entender ahora que las manos hay que limpiar en esta nueva normalidad que vamos a vivir hay que empezar para diversificar nuestras propuestas de negocio ya lo decía muy bien Cristina y me parece que don Luis por otro lado lo señalaba en el sentido de que hay que reinventarnos lo que ya tuvimos en el pasado pasó lo que viene ahora es diferente porque tenemos y vamos a tener un nuevo cliente el nuevo turista es una persona que va a querer y va a tener una exigencia mayor en términos de limpieza de manera que todas estas normas que el ministerio de salud ha venido señalando hay que incorporarla nosotros y nuestra familia es la única forma de tener éxito porque no vamos a invitar a un turista a compartir nuestra casa nuestro negocio o nuestra región para que se venga a enfermar a Costa Rica entonces yo ahí tengo dos propuestas muy importantes que quiero hacerles la primera es que el lunes 4 de mayo se inicia la vacunación nacional en todas las esquinas del país se inicia la vacunación de la gripe estacionaria o sea la gripe del periodo de esta estación vamos a tener la influencia que todo el tiempo con la entrada del invierno se produce desde el tiempo de nuestras abuelas ya nos decían cuídense de esas aguas de los primeros aguaceros porque nos enferman acuérdense que ellas siempre nos decían de manera que eso es real porque el cambio de humedad de calor hace que el virus fácilmente circule entre las personas de manera que hay que ponerse las vacunas a partir del lunes están repartiendo la caja costarricense del seguro social están repartiendo un programita porque por el apellido o la letra del apellido se va a poner la vacuna en las personas primero las personas de la tercera edad que son las personas susceptibles que hay que cuidar enormemente también no solo del coronavirus sino también de la influenza de los virus de la influenza se mueren más por influenza las personas que por coronavirus para que nos quede claro de ahí que hay que ponerse la vacuna a partir de lunes y todas las semanas que siguen la caja dispone de un millón trescientas mil vacunas que yo espero que esta vez se acaben que se vayan porque a veces somos muy reacios de entender que este es un tema importante las mujeres embarazadas y los niños ese es un tema fundamental que tenemos que entender porque insisto no vamos a invitar a un turista que se venga a enfermar a Costa Rica después de haber sufrido el espanto de haber tenido una pandemia en Nueva York como el que ustedes están viendo la segunda cosa urgentísimo todos en todo el país ya mismo a partir de este instante terminando el programa se van a buscar los criaderos de zancudos ya tenemos dos mil casos de dengue no vamos a invitar a un gringo de Nueva York que viene sufriendo el horror del coronavirus a que sufra el dengue en Costa Rica eso sería un contrasentido absoluto de manera que tenemos que ir a buscar los criaderos eso es un trabajo intenso lo tenemos que hacer todos en todas las esquinas del país tenemos que garantizar de que en las comunidades y alrededor de las comunidades se forman una gran cantidad de criaderos de zancudos que deben ser eliminados por otro lado tenemos el libro de que en Nicaragua circula la malaria ahí tenemos problemas con la malaria en Nicaragua de manera que continuamente por nuestra frontera con todo cariño para nuestro ministro de seguridad pública que le todos los días hago votos para que siga saliéndole todo muy bien pero es una frontera muy porosa y muy difícil de controlar entonces tenemos que asegurarnos de que la malaria se controle que no entre a Costa Rica que no nos venga a causar problemas porque ustedes comprenden que estaríamos manejando tres enfermedades febriles al mismo tiempo el coronavirus el dengue y la malaria eso es dificilísimo por eso hay que poner la vacuna porque la vacuna eliminaría la posibilidad de que las personas vengan con una con una influencia que es febrícola pero se produce una febrícula se produce un dolor de cuerpo dolor de cabeza hay un ataque al estado general que por supuesto se confunde o con malaria o se confunde con coronavirus entonces hay que ser casi un genio para que en la puerta el médico y la enfermera puedan saber qué es lo que está ocurriendo entonces hay que ponerse la vacuna para eliminar esa posibilidad y nos quedan las otras dos dengue y coronavirus entonces qué cosas hay que hacer con el coronavirus bueno todas las medidas de higiene que hay que incorporar para poder saber que esa posibilidad no va a existir en nuestro en nuestro medio por otro lado yo quiero decirles una cosa final tenemos que entender que lo que siga de aquí para adelante es el resultado y el producto de la cooperación vamos a tener que seguir trabajando a partir de ahora juntos cooperando entre grupos entre la empresa privada y la empresa pública ya que ya divisiones no proceden más hay que buscar nuevos emprendimientos donde sea la empresa pública y la empresa privada las que articulados con el esfuerzo comunal nos permitan presentar nuevas modalidades de empresas que nos den la posibilidad de seguir viviendo y disfrutando de esta maravilla de país que tenemos yo les quiero proponer el turismo de sanación yo quiero decir que este país tiene los mejores lugares del mundo para ir a reconciliarse consigo mismo estamos hablando de italianos de españoles de japoneses de chinos que van a venir a Costa Rica después de haber perdido dos y tres familiares vean simplemente las noticias para que ustedes se den cuenta que son personas que vienen muy golpeadas necesitan un lugar lindo para venir a descansar en paz y tranquilidad y disfrutar de este bellísimo país muchísimas gracias gracias don Álvaro Salas por su participación y le reiteramos el agradecimiento a todas las personas que están enlazadas en todo el territorio nacional a través de nuestras afiliadas para este webinario las emisoras del Instituto Costalicense de Enseñanza Radio Fónica a Onda Uned.com que estamos produciendo este evento en conjunto con ellos también a Radio Pirata del Coco y a todas las otras medios regionales que se han enlazado con nosotros el día de hoy a CR Comunicación que también nos ha dado la posibilidad de tener este Zoom en vivo y por supuesto a la carrera de Turismo Sostenible de la Universidad Estatal a Distancia organizadora académica de este evento y a don José Chaverri José Joaquín Chaverri también organizador o pensador padre de esta idea de este webinario así que muchísimas gracias a todos y todas y regresamos con doña Iliana para la última participación del panel y posteriormente vamos con las preguntas que las puede ir haciendo desde ya en cualquiera de los chats de transmisión en los que esté viendo esta señal Muchísimas gracias Sebas muchas gracias don Álvaro por esa participación tan interesante lo que vamos a comentar ahora vamos a dar el espacio a don Javier Murillo don Javier ha sido un profesional por años trabajando en el área tecnológica para la corporación Intel y ahora en este momento para la corporación Amazon y puede brindarnos algunas apreciaciones en este Ok me escuchan bien si muy bien le escuchamos perfectamente tuvimos ahí una pequeña caída con doña Iliana pero iniciamos con ustedes adelante don Javier Bueno gracias definitivamente me uno a mis compañeros panelistas pero esta es una excelente oportunidad y de nuevo gracias a todos ustedes que estoy seguro que podrían a lo mejor estar haciendo alguna otra actividad pero así que sacar tiempo para estar aquí ya es decía un compañero de trabajo ustedes están apoyando con los pies es decir están aquí presentes con estas iniciativas y primero tal vez contarles les voy a contar algunas ideas compartirles algunos pensamientos y luego al final podemos hablar un poquito sobre Intel y Amazon pero en realidad no hace la intención venir a hacer un comercial sobre Amazon o Intel sino más bien pues contarles cuál ha sido mi experiencia trabajando en corporaciones que he descubierto que hemos aprendido y eso es lo que quería compartirles y quería comenzar tal vez con un pensamiento y es creemos que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo es decir sería interesantísimo tener una bola de cristal y predecir el futuro eso pasa solo en las películas decimos que la mejor forma de predecir ese futuro es construirlo y si lo aplicamos a nivel personal podríamos decir que la mejor forma de predecir mi futuro el futuro de cada uno de nosotros el de mi familia es justamente construyéndolo entonces trabajar en corporaciones por muchos años le enseña a uno a pensar en grande porque a imaginarse cosas grandes y positivas porque se da uno cuenta que todos esos empresómetros todas esas grandes empresas que vemos hoy establecidas inclusive a nivel mundial a nivel nacional o a lo mejor todavía no son tan grandes pero están en vías de serlo ¿cómo empezaron? empezaron siendo una idea empezaron siendo un sueño empezaron a lo mejor siendo muy pequeñitas empezaron con una la famosa historia empezó en un garaje ahora que estoy estaba leyendo en el chat ejemplos como el de Lionel y otros que se están reinventando y empiezan a lo mejor con algo que pareciera imposible pareciera como una idea loca pero todo lo que vemos alrededor de un orfo fue inventado y creado por alguien todo vamos a seguir alrededor de lo que usted tiene todo fue inventado por alguien si quitamos la puramente la naturaleza el resto fue inventado por alguien y también las corporaciones le enseñan a uno trabajar en una corporación por muchos años me ha enseñado que las empresas también pasan por un proceso de descubrir fortalezas pero aquello que la empresa es muy buena haciendo los nichos esas decisiones estratégicas de a qué se van a enfocar en qué vamos a invertir en qué no vamos a invertir eso es para generar ingresos pero a nivel personal sucede lo mismo ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo? ¿cuál es mi pasión? ¿qué es lo que me hace? ¿qué es lo que nos hace cada uno de nosotros únicos y repetibles? ¿qué es lo que hacemos muy bien? pero mencionaron Cristina Luis Don Álvaro ¿verdad? ¿en qué es aquello que yo tengo una fortaleza? ¿una diferencia? ¿verdad? esas competencias que me pueden hacer marcar una diferencia ¿verdad? y a partir de ahí plantearse una idea empresarial en turismo en agricultura en tecnología en servicios en mascotas en tantas ideas que vemos todos los días pasar enfrente de nosotros es más hay un programa de televisión que se llama ¿cómo no se me ocurrió eso? así se llama el programa ¿por qué no se me ocurrió eso? ¿verdad? porque es a veces son cosas que están enfrente de nosotros y no las vimos entonces si buscamos las cualidades de un emprendedor podríamos decir cualquiera puede ir a Google ¿verdad? o cualquier navegador y buscarlo vamos a encontrar cosas como que hacen lo que les gusta tienen compromiso iniciativa creatividad innovación trabajan en equipo colaboran muchos de los elementos que hemos estado conversando sin embargo hay una cualidad que para mí es definitivamente imprescindible y que a veces eso es lo que hace la diferencia que es la mentalidad positiva y la mentalidad positiva hay muchos ejemplos de mentalidad positiva estoy seguro que todos podemos accesar esos ejemplos pero yo les voy a contar algunos un señor un neurólogo y psiquiatra austríaco se llamaba Viktor Frankl ¿verdad? se murió en 1997 él estuvo en un campo de concentración en Auschwitz era en la segunda guerra mundial judío escribió un libro que se lo recomiendo se llama El hombre en búsqueda de significado Viktor Frankl decía se lo resumo si a la última de las libertades que puede ser quitada una persona es su capacidad de decidir su capacidad de elegir cómo reaccionar ante las circunstancias que lo rodean obviamente normalmente va a ser nos va a poner más difícil cuando son circunstancias adversas como la que estamos viviendo pero ese punto es importantísimo nadie me puede quitar a mí la libertad de decidir cómo estoy enfrentando yo la crisis si yo quiero puedo renunciar a esa libertad pero nadie me la puede quitar y Viktor Frankl también decía cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío y la oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos podemos vivir quejándonos podemos vivir pensando que la inflación que el IVA ahora el COVID que el gobierno son cosas como la gravedad no podemos cambiar pero sí podemos adaptarnos y sí podemos reaccionar nosotros decidimos cómo reaccionar y qué elecciones vamos a hacer y esa libertad es importantísima justamente en estos momentos hay otro ejemplo de una nadadora campeona olímpica y mundial de natación de Estados Unidos ella se llama Kathy Ledecky pueden estudiarla pueden estudiar un poco la historia de ella ella inclusive empezó a nadar tarde uno de esos casi que como fábrica de nadadores que salen de nacimiento ya nacieron en una piscina no ella no ella empezó tarde pero supera grandemente a sus rivales es impresionante lo que Kathy Ledecky puede hacer en la piscina le saca medio cuerpo cuerpos enteros y eso es eso es rarísimo en natación cuando vemos que los que nos gustan los Juegos Olímpicos las competencias de natación son interesantísimas porque prácticamente no se sabe quién va a ganar bueno Kathy es excepcional entonces tanto así que la han estudiado porque ella no tiene un biotipo de la típica nadadora como el torpedo humano y otros famosos la han estudiado y llegaron a la conclusión de que no hay absolutamente nada en su biotipo que sea distinto o extraordinario la única conclusión a la que pudieron llegar es su capacidad mental su fuerza mental físicamente ella no tiene ninguna ventaja su diferencia es su mentalidad y eso nos tiene que estar diciendo algo de hecho científicamente y el doctor me puede ayudar ahí se ha comprobado que cuando uno tiene mentalidad negativa está frustrado se enoja y nos ha pasado que hacemos cosas que no queríamos hacer que dijimos cosas que no queríamos decir ¿verdad? pasan cosas terribles cuando estamos molestos cuando estamos frustrados cuando estamos caídos ¿por qué? porque el cerebro empieza a pagar funciones así funciona si no está no acceso a todo mi potencial ya no tengo acceso a todas mis capacidades entonces entramos en un ciclo muy peligroso porque empiezo a ver todo oscuro el panorama negro pero eso es el cerebro que se está apagando entonces el contraataque que tenemos que hacer es buscar mantener esa mentalidad positiva porque pasa lo contrario cuando tenemos mentalidad positiva accesamos todo el potencial es como irse no sé de San José a la playa en la 27 a las 3 de la mañana no hay carros prácticamente tenemos acceso a todo pues así funciona ¿verdad? cuando estamos con mentalidad positiva tenemos acceso a toda nuestra capacidad ahí es cuando deberíamos tomar las decisiones ¿verdad? si cambio de trabajo si renuncio si me caso ¿verdad? todas esas decisiones importantes en la vida tienen que ser cuando yo tengo mentalidad positiva cuando estoy en el top ¿verdad? como podríamos decir es cuando estoy en mi mejor funcionamiento cuando tengo acceso a todas mis capacidades Henry Ford ¿verdad? lo conocemos por la su impresionante ¿verdad? mentalidad empresarial e industrial ¿verdad? de productividad ¿verdad? el inventor del automóvil aunque se le atribuye a varias personas ¿verdad? ese tema me gusta también pero él decía una frase importantísima si uno cree que puede o cree que no puede está en lo correcto y esto es de meditar si uno cree que puede o cree que no puede está en lo correcto no es que sea así como una magia que si creo yo puedo todo no es es que si usted cree que usted puede va a invertir en eso usted va a confiar y va a aumentar sus capacidades buscando lograr eso que usted quiere y al revés si usted cree que no puede ya de por sí perdió la batalla podemos buscar ejemplos ¿verdad? de nosotros mismos cuando decíamos no puedo no quiero intentarlo no sirvo para eso ¿verdad? pero no abandonamos si nos dimos cuenta de que si podíamos ¿verdad? y lo más importante es de que si pudimos entonces a veces no tenemos que ir muy lejos tenemos tenemos ejemplos de nuestra propia cosecha o gente cercana a nosotros vamos a esa historia esta a lo mejor conocen el cuento ¿verdad? una historia de los señores que vendían zapatos el jefe los envió a un lugar donde nadie usaba zapatos vamos a un lugar vamos a suponer que existe un lugar así el primero llegó y bueno obviamente les pidió el reporte de regreso cuando ya regresaron el primero le dijo aquí no hay ninguna oportunidad en ese lugar nadie usa zapatos es perder el tiempo el segundo aquí hay una inmenza oportunidad nadie usa zapatos yo los voy a introducir el mismo escenario visto con un punto de vista totalmente distinto genera oportunidades o genera el abandono ¿verdad? el pesimismo el ni siquiera intentarlo ¿verdad? creo que decíamos todos nos gusta a mí me encanta escuchar historias de éxito de personas que empezaron desde cero era enfrentando adversidad rechazo y claro hay famosos Walt Disney y otros pero hay historias en medio de nosotros si buscamos los factores comunes vamos a encontrar que fue la determinación el optimismo el no bajar los brazos hizo la diferencia a veces en el último intento no sea tengo la memoria Walt Disney ¿cuántas compañías lo rechazaron? muchas lo rechazaron pero él creía en sí mismo él creía en lo que tenía hoy nadie se acuerda de esos rechazos de Walt Disney podríamos decir que a lo largo de la historia a lo largo de los años para muchas personas o a lo mejor para nosotros mismos lo mejor que nos puede haber pasado es haber perdido ese empleo es haber visto esa situación es haber podríamos decir en unos años lo mejor que nos puede haber pasado poniendo pues de lado las situaciones de fatalidades y las personas que han perdido la vida pero cómo se reinventó el país como decía el doctor para cómo transformamos esta realidad y muchas personas que se dieron cuenta que tenían muchas capacidades que pueden amplificarlas que pueden desarrollarlas es decir generaron empleos no solo para ellos mismos sino para otros generaron empresas que te dieron esperanza llevaron trabajo digno a muchas personas ahora que está de moda las películas de superhéroes con superpoderes tengo tres hijos y me encantan también ¿verdad? visión velocidad a fuerza nos entretienen pero son ficticios sin embargo existe un superpoder que sí es real que no es estudiado este poder es estudiado este superpoder que no está ahí disponible nosotros decidimos si lo queremos usar o no volviendo al tema de Víctor Franco y creo que es el ingrediente clave para el éxito que es el superpoder del pensamiento positivo ilusionarnos ¿verdad? hay una frase que dice la necesidad es la madre de la creatividad ¿verdad? tenemos amigos conocidos que arrancaron una empresa preguntémosles cómo lo lograron aprendamos los unos de otros un jugador de hockey profesional decía se llama Wade Gransky decía usted va a fallar el 100% de los intentos que no hace va a fallar el 100% de los intentos que no hace Edison mil formas ¿verdad? probando materiales para hacer el bombillo de tu esteno y él decía yo no fallé yo encontré mil materiales que no sirven para hacer un bombillo de nuevo vuelve a la perspectiva con que estamos viendo las cosas él decía me gusta esta frase el éxito es 1% inspiración genialidad creatividad y el 99% restante es transpiración es trabajo y para cerrar pues les quiero contar que si Amazon está abriendo más de 100 mil empleos en todo el mundo decía Amazon es una compañía que vende productos online en línea entonces por supuesto esta situación de estar en cuarentena ha favorecido y estamos creciendo como empresa pero Costa Rica inclusive no es la excepción hemos abierto varios miles de puestos ya y seguiremos abriendo pero ¿por qué menciono el trabajo de Amazon? porque sabemos que estos trabajos ¿verdad? que aunque requieren uso básico de computadoras algunos programas algunos inglés más avanzados son moderados es decir son empleos que están al alcance de muchas personas que hoy no tienen empleo y eso pues nos ayuda mucho nos alegra mucho pero pensemos que el trabajo como un vehículo para lograr subsanar necesidades básicas para realizarnos como personas y nos gustaría que las personas que ven a trabajar a Amazon se apasionen por la empresa crezcan se desarrollen traigamos más negocios a Costa Rica sin embargo estamos claros que para muchos este va a ser un ingreso que se necesita aunque tengan muchas capacidades otras habilidades que Amazon no necesita necesariamente en este momento pero las personas pueden hacer el trabajo que estamos abriendo en este momento y creo que eso se vale se vale también pensar que mientras para generar un empleo donde se va a lograr ingresos que les permitan a estas personas posteriormente en paralelo o en paralelo seguir sus sueños tener iniciativas empresariales estudiar para tener acceso a un capital que les permita pensar más adelante eso es importantísimo es una palanca importantísima y nosotros reconocemos eso que no todas las personas que van a llegar a Amazon van a querer estar ahí muchos años eso lo sabemos pero si bien es cierto que es una energía que tenemos hoy también es un vehículo para que las personas crezcan surjan tengamos una mejor Costa Rica en el caso de Amazon y con esto termino el grupo en el que estoy yo particularmente en cuestión de días tuvimos que permitir trabajos de la casa nosotros trabajamos en una oficina por el tema del coronavirus tuvimos que reinventar buscar herramientas buscar tecnología unas estaban en Amazon otras no tuvimos que ir a hacer exploración como algunos de ustedes lo están haciendo pero el precio de las acciones de Zoom subieron el mundo se está acelerando en virtualización como hemos hablado y eso hace que se mejore el acceso a un montón de cosas que antes no estaban disponibles en resumen para terminar hay oportunidades para generar microempresas para reinventarse ahí estábamos leyendo algunos ejemplos en el chat usando nuestras capacidades pero también a muchas oportunidades esperando ser descubiertas pero con creatividad esfuerzo y de nuevo el superpoder del pensamiento positivo pero al que usted nadie le puede quitar ese derecho de elegir cómo reaccionar ante esto no vamos a predecir el futuro no vamos a decir que Costa Rica va a tener un futuro mejor porque somos optimistas sino que vamos a construir ese futuro personal y el futuro de este país muchas gracias muchas gracias Javier y precisamente exactamente a desarrollar en este escenario el superpoder del pensamiento positivo porque nunca como en una crisis hay tanta oportunidad para cambiar las cosas y para hacer las cosas diferente y en ese momento en que se abre esa oportunidad de hacer las cosas diferente es cuando surgen oportunidades infinitas y eso es lo que se está abriendo en este momento cuando todo se nos cambió lo que hizo la vida fue sacarnos a todos y a todas de la zona de confort y decirnos bueno listo para un nuevo escenario queremos hacerle la consulta a no sé si Juan José o Leonel tienen preguntas que quieran leer que quieran contarle para hacerse pasar a los panelistas ahí tenemos a Juan José adelante Juan José para que hagamos buenos días buenos días de nuevo Sebastián gracias sí pues sí tengo varias consultas acá de los compañeros de las emisoras culturales consultas que nos llegan de diferentes partes le pediría nada más que me dé un chancecito Sebastián porque tengo una situación acá con la conexión que me regale no hay problema entonces ya regresamos con vos y saludamos a todas las radios de LICER que están en este momento en vivo con nosotros bueno nos llega la primera una pregunta de don Roberto dice señores panelistas mi nombre es Roberto Arata asesor jurídico del consejo municipal de Carrillo en Guanacaste en estos momentos la provincia en la cual laboro sufre los embates del desempleo me pongo a disposición como enlace de la empresa privada y el gobierno local para que en conjunto planteemos soluciones para mejorar el desempleo en la zona de Guanacaste creo que la clave del éxito de estas circunstancias entre el sector público y la empresa privada es formular y formular proyectos conjuntos también tenemos otras participaciones ah bueno queremos reiterar el agradecimiento a crconectividad conectividad.com ellos son los que están haciendo posible que este enlace de Zoom funcione y estemos al aire todas las personas que además nos sintonizan por acá por Zoom este queríamos hacer también otra consulta que nos hace Jack Torres a través de ondaunes.com sería muy enriquecedor conocer cuál es la estrategia de los ponentes para la reactivación económica de un sector que contribuye a un 13% del PIB nacional y las respectivas transformaciones de los clústeres comunitarios esta es la pregunta de don Jack Torres y Anita Gómez nos dice lo que pasa acá en Carrillo es que ya no pueden comprar no tiene plata no tienen plata otra cosa no hay materia prima así que esas son las preguntas si quieren contestamos esas preguntas ah bueno me habían mandado también una de don Francisco Soto miembro de la junta directiva de la cámara costarricense de restaurantes y afines CACORE estamos viviendo muy duro esta crisis la pregunta es demostrar seguridad calidad y competencias laborales son claves para generar la confianza al consumidor y cómo piensan abordar este punto para la gente joven demostrar seguridad calidad y competencias laborales son claves para generar confianza al consumidor cómo piensan abordar este punto para la gente joven y tenemos otra pregunta más que una pregunta es contable soy músico profesional inmediatamente que inició ah bueno eso es de Leonel con Leonel vamos en un ratito primero tal vez vamos a hacer una vuelta contestando estas preguntas para que no se nos hagan demasiadas y ya le damos el pase a Leonel y a Juan José con sus preguntas adelante a no sé Ileana para que nos guíe a los panelistas adelante de igual manera bueno vamos a cualquiera de los panelistas que considere que puede aportar alguna de estas preguntas simplemente nos lo hace saber por cualquiera de los medios que tenemos voy a intentar contestar a don Francisco Soto de CACORE tal como se ha hablado en este panel la diversificación la el aprovechamiento de este tiempo que tenemos estamos hablando del sector joven usted específicamente lanza la pregunta para ese sector joven nosotros estamos como país como sector como academia como empresa privada desde cada una de las áreas fortaleciendo aspectos que vayan a hacer mejor ese ese resurgimiento del sector activo en el que estamos en este momento ahorita la el sector turismo por ejemplo está trabajando en lineamientos específicos para cada una de las actividades que estamos programando para hotelería para restaurantes para todo estamos buscando las alternativas para brindarle la mejor los mejores lineamientos aprobados por 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 el el gobierno la UNED desde el año 2018 es partícipe del comité técnico nacional a través de la carrera gestión turística sostenible el comité técnico nacional de turismo estamos buscando opciones pero que hacemos con esas opciones o sea que le decimos a nuestros jóvenes tenemos que reinventarnos lo han hablado acá tenemos que volver a esa a ese sentido de calidad a ese don de servicio volver a nuestras raíces Costa Rica siempre se ha destacado por ser un país donde las personas que vienen encuentran esa idiosincrasia del costarricense esa forma de ser tan tan especial pero cuánto no lo hemos ido perdiendo o sea cuánto no en ese confort en el que estábamos recibiendo cada vez más turistas y teniendo un nivel a la alzada en ese recibimiento de turistas hemos descuidado esto volvamos a nuestras raíces volvamos a ese don de servicio a ese a ese fomentar esas competencias por lo menos desde la UNED en nuestros jóvenes promovemos un autoaprendizaje nuestros estudiantes están completamente capacitados para aprender ellos mismos aprender de sus entornos y volver nuevamente a volviendo nuevamente a la pregunta a nuestros jóvenes tenemos que darles esas herramientas algunas las vamos a crear desde las diferentes sectores pero la calidad y la creación de competencias no sólo están en las universidades que por supuesto dotamos de herramientas para que ellos puedan seguir sino también en ese autoaprendizaje y por supuesto muy importante el proseguir con ese ese formato de vida que nos creamos en esa educación en esa empresa que queremos crear este es el momento ese es el momento de seguir no es el momento de renunciar sino más bien de seguir avanzando las preguntas que nos hacen el otro no sé si algunos de los panelistas quieren participar don José Joaquín don José Joaquín tiene que desbloquear el micrófono yo le hice llegar dos documentos del Banco Popular uno y del Banco Nacional otro dedicado a microcréditos eso se le puede enviar a los señores que están preguntando sobre microcréditos microempresas y posibilidades de la banca segundo punto un tema de primera importancia que no se ha tocado el avance de nuestro turismo tiene que ir por la comunicación internacional tenemos que saber mejorar y ampliar los medios de comunicación así como nosotros estamos preocupados en atraer hay otros que están pensando ya en invertir grandes millonadas en comunicación en las redes de comunicación y Costa Rica tiene una virtud muy importante tiene miles de amigos miles de personas que aprecian este país a ellos hay que comunicarles cómo va el desarrollo una buena manera de comunicar es fundamental muchas gracias muchas gracias don don jose joaquín sebastián o leonel si tenemos consultas desde sus espacios saludos le damos el pase a don leonel ortega desde desde playas del coco así que adelante don leonel muy buenos días me escuchan si estamos bien con el sonido perfectamente muchísimas gracias gracias quería más que más que hacerles una consulta quería aportar algo a esta situación yo soy músico crecí como músico este y al iniciar esta esta situación pandémica inmediatamente fui de las personas de los primeros afectados en mi área laboral no este fue hay varios aspectos que puedes hacer en este tipo de situaciones uno es llorar y el otro es vender los pañuelos para secar las lágrimas y definitivamente yo opté por esa esa opción y acá empezamos con tres emprendimientos nacidos precisamente de la pandemia uno radio pirata del coco que estamos transmitiendo y hacemos radio infantil de lunes a viernes por decirles algo otra que le hemos titulado guana online donde empresarios acá de playas del coco me han ayudado para adquirir cámaras web de alta definición para poder ayudarle a los artistas guanacastecos a empezar a transmitir hacer sus online como lo hacen en la ciudad capital pero con alto nivel por cierto aprovecho la oportunidad para convocar a esos artistas a que vayan estableciendo contacto conmigo para empezar a retransmitirlos empezar a buscar esa opción de mantener viva ese arte y una tercera opción que nació de algo que aprendí trabajando en un medio de comunicación hace unos años atrás que es el hecho de crear un directorio comercial de todo playas del coco esas son tres situaciones que salieron de la nada y que pueden salir en cada uno de sus vecindarios amigos que están escuchando a través de esta transmisión ahora bien esto sí a nivel de consulta es cierto que todos tenemos que replantear nuestra vida ante una nueva realidad pero no sé quién tendrá de ustedes la posibilidad de responderme esto hay una postura que tiene que también cambiar el gobierno porque las las altos las altas cargas sociales que tiene una empresa para poder desenvolverse este ahorita con esta situación va a ser mucho más difícil si no hay un cambio con las cargas sociales es muy probable que hay muchas empresas que vayan a desaparecer y que no logren salir adelante esa es mi consulta si ustedes creen que así como nosotros como emprendedores tenemos que hacer cambios también hay un cambio que tiene que realizar el área gubernamental saludos gracias leonel antes de dar paso a los panelistas hacemos contacto con el ICER con Juan José Garita para que pueda hacer una las consultas que estén allá en sus redes adelante Juan José gracias Sebastián gracias por la nuevamente por la oportunidad y vamos ahora sí con las consultas de los compañeros directamente desde la zona en Palenque Tonjive estamos hablando en la zona de Guatuso en la zona norte de nuestro país nos llega la pregunta de Don Gerardo Duarte presidente de Radio Cultural Malecu en los territorios indígenas hay turismo rural y de cultura cómo se les va a apoyar a ellos nos dice por acá Don Gerardo Duarte de Radio Cultural Malecu gracias Juan José y entonces pues le damos el pase a los panelistas para que puedan responder estas consultas nada fáciles de responder pero para eso por dicha los tenemos a ustedes adelante el que levante la mano le damos el pase al aire primero quiero brindar algunas pocas palabras sobre esto y luego cualquiera de los panelistas que también quisieran aportar en relación a los cambios de gobierno bueno definitivamente nos estamos reinventando absolutamente todos no podemos decirles en este momento cuáles son las las posturas o las acciones que se van a tomar pero estamos en constante evolución desde todas nuestras áreas desde empresa desde comunidad desde gobierno por supuesto en algún momento también tienen que que valorar ciertas cosas pero si no tenemos una respuesta a esa pregunta en relación a los territorios indígenas desde la universidad nosotros tenemos espacios bastante amplios para el aporte con los territorios indígenas en la educación estamos en este momento estamos completamente ligados a definir cuáles de nuestros estudiantes por ejemplo no tienen acceso o tienen problemas para accesar y para continuar con su educación queremos que estos jóvenes sigan en nuestra universidad porque les brinda una oportunidad a mañana para desarrollarse de mejor manera pero no solo eso también desde la universidad como universidad pública tenemos ese sentido y ese compromiso de llevar hacia las comunidades un poco de lo tanto que tenemos diversos proyectos en las comunidades y como carrera hoy por hoy tenemos en varias de estas comunidades estudiantes realizando trabajos finales de graduación trabajos que pueden ser orientados hacia acciones concretas que le permitan al territorio o a una actividad del territorio sea cultural sea en el ámbito del turismo desarrollarse o planificarse de mejor manera que les permitan tener una guía entonces podemos tener todos estos espacios para ir aportando desde diferentes áreas poquitos para que juntos podamos llegar a brindar apoyo no solo en esta área de Guatuso en este territorio indígena recordemos que como UNED llegamos a todo el país la carrera gestión turística sostenible está presente en todo el país desde barra del colorado hasta la hasta traque hasta todos los lugares estamos ahí y tenemos toda una batería de estudiantes que pueden colaborar muchísimo con ustedes algunos algunos de los otros compañeros don álvaro y cristina ok yo primero está bien buenísimo el tema el tema de las zonas indígenas de nuevo es una es una oportunidad gigante para para nosotros como 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 un valor diferencial por varias razones una porque hemos trabajado por mucho tiempo desarrollando una marca en temas de sostenibilidad y en temas ambientales y no tanto así en temas culturales verdad entonces creo que es un momento genial en realidad para poder empezar a mover eso la gente inclusive los mismos costavicenses vamos a tener muchísimas ganas de poder conocer lugares que no que no que no conocíamos poder aprender un poco más de otras zonas de otras culturas aquí mismo y siento que es una oportunidad adicionalmente el turista que venga ya sea nacional o internacional va a estar buscando lugares con menos gente entonces eso también es una es una gran ventaja de poder potenciar el turismo rural y con con respecto al tema del gobierno y la ayuda bueno primero felicidades por emprender en medio de la crisis me siento tremendamente orgullosa y de eso es lo que se trata de esto al final encontrar qué se puede hacer y sobre todo que puedan seguir haciéndolo con las cosas que les apasiona con el tema de la música y eso pienso que una cosa lleva a la otra como siempre desde mi perspectiva un emprendedor o desde mi perspectiva emprendiendo siempre es como que uno empieza a crear las cosas y después como que busca las ayudas o ve a ver cómo 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 pasa y eso es lo que ustedes están o sea lo que se está haciendo en este momento es cambiando digamos como esa esa necesidad de intentando reinventarse primero decir esto es lo que estamos haciendo para poder tener ingresos nuevos o clientes nuevos este directorio que comentabas es fantástico y una vez que se cambian las reglas del juego entonces empieza a cambiar un poco también la parte del gobierno entonces pienso que que empezar con el cambio es es lo primero y ya podremos ir viendo el tema de cambiar como bien decía Eliana todos los esfuerzos que en conjunto tenemos que lograr hacer tal vez solo para complementar a Cristina hay una cosa importante conozco la zona perfectamente sé exactamente cómo funcionan las cosas ahí y yo creo que ustedes son exactamente en Guatuzo el lugar que yo estaba planteando para el turismo de sanación es el turismo que anda buscando un lugar de paz de tranquilidad de armonía con la naturaleza de costumbres fundamentales que tienen raíces profundísimas en nuestra en nuestra humanidad de manera que ustedes son exactamente la comunidad a la cual me refiero para eso entonces para sacarle provecho a esos emprendimientos que ustedes han iniciado yo les rogaría que ya dado que conozco también sé la humedad enorme que hay ahí sé la cantidad de creaderos de sacudos que también hay ahí yo les rogaría a todos que hoy mismo comencemos a eliminar creaderos de sacudos en Guatuzo porque es una zona perfecta para que estos florezcan eliminarlos para que esos turistas primero nacionales yo creo que los nacionales van de primero yo creo que tenemos que abrir al turismo nacional todas las ofertas que tenemos que conozcan nuestras comunidades que conozcan nuestras culturas pero que no se enfermen entonces ahí es donde yo quiero pedir reiteradamente que hagamos un esfuerzo por limpiar esa comunidad maravillosa de Guatuzo y recibir con los brazos abiertos a la comunidad nacional que quiere ir allá gracias muchas gracias y antes de ir cerrando vamos a leer las últimas consultas ya no podemos hacer más porque más bien nos estamos pasando un poquito de tiempo pero tenemos aquí a Ángela Aguilar deben fortalecer este encadenamiento productivo y crear valor agregado en los proyectos y servicios inicialmente se debe promocionar el turismo nacional debido a que el internacional va a tardar más en reactivarse por la crisis Ruthy Chinchilla dice esto me parece excelente don Leonel director de comerciales y culturales pero comunales con una fuerte divulgación Rosal Balfaro el futuro del turismo es y siempre debió ser la sostenibilidad ya vimos ejemplos en otros países donde se vuelcan a hacer cosas para atraer el turismo y que al final se convierten en estrategias económicas buenas pero con grandes efectos secundarios porque no trabajar en nosotros mismos y convertirnos en un país con una economía local fuerte un gran y verdadero arraigo del consumo local sostenible y responsable esto iría muy acorde con la idea de que el mundo tiene de Costa Rica país verde pacífico y educado en ese sentido podríamos convertirnos en un verdadero ejemplo y vendrían a ver cómo lo estamos haciendo es prácticamente ofrecer una versión mejorada después del virus algo así como una Costa Rica versión 2.1 y don Roberto dice aparte del libro recomendado por el señor Javier Murillo ¿qué otro libro pueden recomendar para emprendedores? muy rápidamente don Heiner Fallas tiene 30 segundos para hacernos cualquier consulta que tenga por allá adelante don Heiner de Radio Los Santos así es Sebastián y a todos los demás panelistas a Cristina a don Luis Jiménez a don Álvaro Salas también que tenemos a don Sebastián también a don Javier Murillo a don José Ayámi Licer a doña Eliana Carita y a don José Chaberry el saludo cordial para todos ustedes acá desde la zona Los Santos donde también como sabemos es una zona cafetalera monocultivo por acá en la zona y donde también hemos sido muy afectados por este asunto del coronavirus ¿verdad? aquí hay muchos negocios que se han cerrado gracias a Dios pues los cafetaleros una vez más el agricultor es el que está sosteniendo acá en la zona de Los Santos la la industria ¿verdad? y por supuesto ese gran esfuerzo que están haciendo ellos nosotros como medios de comunicación locales la Radio Cultural Los Santos y por supuesto también a través de Los Santos nos unimos a tratar de colaborar en toda esta situación tan difícil que se vive en el país y me alegra que se haga este tipo de foros ¿verdad? en donde participa la gente y pues podemos darnos unos a otros aliento y ideas para poder afrontar esta situación bueno mi pregunta va en relación a que en estos momentos hay un distanciamiento hay negocios cerrados pero ¿cómo se podría abrir en estos momentos el sector turismo que es el que en estos momentos le está dando a o le da sustento a tanta a tanta gente especialmente aquí en la zona de Los Santos donde se ha incrementado la llegada de turistas por el café ¿cómo podríamos nosotros ir abriendo poco a poco el turismo? ¿qué medidas se deberían de tomar por parte de la gente acá para poder reabrir un poco esto y que no sea tan dura la situación? a todos ustedes gracias ahí en la en el control a don Sebastián y muchísimas gracias y continúen con este foro tan importante muchas gracias nada más nos recomienda Jack Torres el libro Innovation and Entrepreneurship o sea innovación y emprendedurismo como un libro de lectura para este para este momento de crisis a mí me encantaron los libros de Yuval Noah Harari Sapiens 21 recomendaciones para el siglo XXI y Homo Deus a mí me han ayudado mucho para guiarme en este proceso de cómo se está transformando la humanidad y cómo se ha acelerado este proceso con este tema del coronavirus les damos un minutito de cierre a cada panelista y así estaríamos casi que ya llegando hacia el final así que si quieren iniciamos no sé si le parece don Álvaro le doy un minutito para su cierre muchísimas gracias bueno más temprano que tarde esta pandemia se va a acabar tenemos que estar preparados para sacarle provecho a lo que viene a esa nueva normalidad que nos va a traer una situación de desarrollo social y económico muy importante José Felipe es una marca tiene un nombre en el mundo y además manejamos la pandemia de la mejor forma posible somos un éxito lo dicen desde la BBC hasta todas las emisuales de turismo y revistas de turismo que existen de manera que sacarle provecho a eso nos permitiría muy pronto estar de vuelta en el mercado muchas gracias y muchos éxitos gracias don Álvaro don Javier sí de nuevo gracias por la participación quería aprovecho ahora que estaban haciendo las preguntas me parecieron buenísimas las preguntas pero en el tema de qué se puede hacer distinto creo que aquí hay una parte que es si podemos alinear el tema del gobierno el tema de empresa privada hay muchas empresas Amazon Intel que tienen iniciativas para innovar para crear incubadora de ideas si podemos hacer que eso llegue a todos los rincones del país hay muchas empresas que tienen la capacidad para hacerlo es la voluntad y es el alinear los esfuerzos y la parte de la academia porque no se puede crear mucho si no hay una competencia sobre un tema de conocimiento entonces hay que avanzar en conocimiento pero hay que avanzar haciendo que es haciendo prototipados con apoyo de las empresas con apoyo inversionistas privados que tienen dinero y están buscando apoyar a muchas ideas ideas que prosperarán otras no pero creo que esa parte llevar la innovación y creerse la verdad uniendo el talento uniendo la idea y uniendo una fuente de financiamiento que está dispuesta a arriesgar me parece que sería una forma de llegar a todos los rincones y acelerar el que todo el mundo tenga oportunidades Gracias Don Javier me pide un pase Don Juan José Garita para hacer unas para hacer unas consultas y que nos la contesten los panelistas que quedan adelante Juan José muy rápidamente Sí, gracias vamos rápidamente en las disculpas del caso porque ya se nos extendió mucho esto ¿Qué posibilidad de que las autoridades apoyen una ruta del queso que abarque toda la zona norte de Cartago hasta las zonas lecheras la belleza turística de Turrialba? Esta pregunta me la hace mi compañera la coordinación de las emisoras culturales Flor Sanabria me encanta porque me encanta el queso pero creo que es un tema de no sé si alguno de los panelistas tiene acceso a cómo se manejaría eso como una solicitud formal todas esas son buenas ideas o cómo se están canalizando estoy seguro que hay muchas ideas para llegar a muchas zonas zonas indígenas zonas productoras de ahí me encanta pero no sé si alguno de mis compañeros sabe cuál sería el proceso para canalizar estas inquietudes apropiadamente Perdón Juan José me habías dicho que tenías más o no o esa es la única Sí, sí, sí bueno de hecho hay dos más la otra bueno una más la otra sería pienso que el turismo nacional será la tabla de salvación cuando las medidas de restricción sean liberadas sin embargo se podrá se tendrán que bajar los precios de los paquetes de turismo para nacionales porque lo perdido ya es imposible de recuperar que podría ser un hotel nacional o un emprendedor de tours para bajar sus costos operativos para poder bajar precios de paquetes y empezar de nuevo con el turismo nacional para luego esperar que se vuelva a llegar que vuelva a llegar el internacional esto nos lo envía nuestro compañero de Radio Cultural Los Chiles Luis Gamboa Montoya Gracias entonces Juan José ya esas son todas las consultas Sí, sí estamos ahí más bien muchísimas gracias por la oportunidad estamos bien con las preguntas gracias Sí, es que las emisoras del ICER nos dieron una valiosa un ratito más al aire a pesar de que terminábamos a las once y media entonces si quieren seguimos con Cristina Calvo para que nos haga pues nos dé sus respuestas y un minutito de cierre adelante Cristina Ok con respecto a lo de la ruta del queso coincido con Javier que sería buenísimo porque también me encanta el queso y son productos diferenciales al final o sea son de esas oportunidades que tenemos de hacer cómo se empieza siempre hay que empezar pequeños o sea si el plan ya existe podremos o sea yo me pueden pedir como mi contacto para poder ver cómo podemos o sea cómo los puedo ayudar para montar esa parte a nivel de rutas primero unir unir las diferentes formas de comercialización que pueden hacer para revisar antes de ir a cualquier institución como el ICT o Cámara de Hoteles etcétera para poder hacer algo un poco más formal pero pienso que lo que comentaba desde el principio entre todos tenemos que ir buscando alternativas y bueno estoy a disposición para eso en términos generales es eso es el tema de encadenamiento el tema de la oportunidad de hacer las cosas diferentes la persona de los chiles que preguntaban el tema de abaratar los costos operativos es ese momento también indispensable y gran oportunidad que tenemos ahorita para revisar bien cómo estamos haciendo las cosas cómo las estábamos haciendo y definitivamente cómo las podíamos cómo las podemos mejorar para poder número uno dar un mejor servicio y entender que el cliente va primero y poder empezar desde ahí una reconstrucción y al que está pidiendo libros hay uno que se llama Rework que es como la nueva forma de trabajo que pienso que es bastante acertado en este momento y el autor se llama Jason Freed entonces ahí se los dejo mil gracias por conectarse por el tiempo compartir este espacio con estos panelistas de lujo gracias así que por aquí aquí muchísimas gracias Cristina Calvo vamos con entonces Ileana Garita para que nos haga su cierre en esta actividad y también que le dé pase a don José bueno nada más decirles a todos que mil gracias por brindarnos parte de su valioso tiempo para estar acá compartiendo con todos nuestros estudiantes nuestros graduados nuestros jóvenes y no tan jóvenes como alguien dijo que de alguna manera se ven identificados con el tema igual en relación a las preguntas que hicieron como dijo Cristina en relación a esto de la ruta del queso en la zona norte si existe el plan pero si no existe creémoslo es planificar es hacer ese plancito y ponerlo echarlo a andar a veces se piensa que no es tan fácil pero cuando ya se comienza a poner sobre papel pues ahí podemos ver que ya hay una oportunidad de desarrollarlo de verdad muchísimas gracias a todos les recordamos igual algo que se dijo en esto que para mí es súper importante hay que seguir fomentando y cultivando las competencias que tenemos hoy más que nunca el mundo cambió la nueva forma de hacer turismo va a ser diferente la forma de recibir a nuestros turistas va a ser diferente los gustos y las preferencias de esos turistas van a ser diferentes entonces tenemos que reinventarnos desde todos los ámbitos no solo desde la empresa sino desde la academia y desde el gobierno y desde todos los lugares muchísimas gracias a todos en especial a este grupo de panelistas que han estado al pie del cañón y a Onda Unet y a todas las cadenas radiales los los radios culturales al ICER que nos han acompañado en este proceso y que tan amablemente han permitido que llegue este espacio a otras personas gracias antes de darle el cierre a don José Chaberry se me olvidó a don Luis Jiménez que pena don Luis adelante don Luis Jiménez de finca que no le habíamos dado el pase todavía no no muchísimas gracias brevemente hay una filosofía de trabajo que se llama desarrollo de base empecemos pequeñitos y ahí vamos creciendo este tema de Turrialba de la ruta del queso me encanta pero a veces uno quiere para poder empezar ya tener una certificación de origen o algo como lo que logró Tarrasú con el café pero hay que empezar pequeñito con un grupo de contactos que puedan hacer las cosas bien hacer buenos contactos como aquí con Cris que se ofreció y ahí van creciendo entonces tal vez esa es la reflexión final no necesariamente tenemos que tener todo para poder iniciar algo sino que hay que aprovechar las oportunidades dicen que las oportunidades son calvo no por el apellido calvo porque casi no hay de dónde agarrarse y hay que aprovechar cualquier cualquier pelito que veamos para agarrarlas y aprovecharlas entonces vamos adelante en mentalidad positiva y este país va a salir fortalecido muchas gracias gracias don Luis antes unos pequeños comentarios don Roberto aparte del libro recomendado por el señor Javier Murillo otro libro que pueden recomendar para emprendedores bueno ya eso lo hemos ido hablando un poco recomiendo don Luis Rodolfo Murillo recomiendo también Lee Cacoca el hombre que salvó a la Ford otro libro que nos recomiendan y Ruth y Chinchilla nos dice el Ministerio de Cultura estaba trabajando en el tema del queso en Surrialba por favor esa ruta del queso ya que me voy para allá y adelante don José Chaberry en esta conversación gracias lo importante son las cosas pequeñas debajo de esos pequeños esfuerzos está el combate de la pobreza en el 20% de la población o más que tenemos en este momento cosas pequeñas que vayan adelante eso es la ilusión esa es la esperanza de todos estamos a la orden de la carrera de turismo sostenible de la UNED por si acaso algún día hay otra iniciativa muchas gracias bueno qué gusto haber enlazado con tantas emisoras alrededor del país televisoras emisoras de radio regionales y realmente desde el trabajo que UNED ha venido realizando en los últimos años es un gusto que estemos conversando este tema del turismo tanto conectando a las personas que están desde la academia desde las empresas y demás tratando de encontrar soluciones a este problema del COVID-19 a esta crisis del COVID-19 como a las comunidades porque es precisamente esas comunidades las que el día a día se enfrentan pues a esa realidad y tener a los medios regionales con nosotros es de verdad un lujo le queremos agradecer a Radio Pirata del Coco a TV Los Santos a las radios a las 15 emisoras culturales del ICER ha sido un lujo contar con su señal en la 88.3 y 88.1 FM también a las televisoras regionales Amito Televisión TV9 Palmar Norte y pues a todas las otras televisoras que se han enlazado con nosotros de verdad muchísimas gracias desde la Universidad Estatal a Distancia y desde Segunda Unidad es un gusto haberles acompañado les invitamos también a ingresar a ondownet.com para que vean todas nuestras producciones y diversos temas y también queremos agradecer a CR Conectividad en su sitio web conectividad.com que fueron quienes brindaron el enlace para poder tener este Zoom en vivo también también a don José Joaquín Chaverri padre de esta iniciativa de verdad muchas gracias a doña Iliana Garita de la carrera de turismo sostenible muchísimas gracias de verdad por haber hecho el enlace y le recomendamos que este es un buen momento para si usted no ha sacado su grado en turismo también la UNED pronto va a estar abriendo otra vez la matrícula para que se pueda matricular en la carrera de turismo sostenible con una visión diferente y a distancia en su comunidad puede llevar esta carrera así que muchísimas gracias y este ha sido el enlace que hemos hecho grande en todo el territorio nacional para llevarles esta señal chao y este ha sido el ICER y Onda UNED y ya vamos a hacer el cierre de esta actividad muchísimas gracias muchísimas gracias y este ha sido el enlace que hemos hecho grande Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER seguimos creciendo muchísimas gracias y este ha sido el enlace que hemos hecho grande todo el territorio nacional para llevarles esta señal chao y Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER seguimos para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias para llevarles a la señal chao y Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica